El árbitro salvadoreño Iván Alcides Barton sí va a estar presente en un cuarto partido en el Mundial de Qatar 2022, pero no será el Inglaterra-Francia como se venía manejando en redes sociales, sino que será el cuarto árbitro del encuentro de cuartos de final entre Marruecos y Portugal. Básicamente pendiente de la parte administrativa, del tiempo agregado que se dé al finalizar cada etapa y además el árbitro David Morán será el quinto asistente, como el asistente de reserva. El árbitro principal de este encuentro será el argentino Facundo Tello. Así que bueno, gran reto para Iván Barton. Igualmente quizá más adelante le den un partido de semifinal, tercer lugar o incluso la final de esta Copa del Mundo. Recordemos además que Barton se ha ganado este nuevo reto gracias a un muy buen trabajo en sus dos primeros partidos en fase de grupos, dirigiendo el Alemania contra Japón, luego el Brasil frente a Suiza y luego en octavos de final el triunfo de Inglaterra frente a Senegal.